con una postura polémica y bueno pues le hablan a él, quieren hablar con él y quieren hablar con el Senado, quieren que su voz escuche y evidentemente por lo que tú escuchas no solamente es el himno nacional que en este momento lo está cantando, también es pues que no se apruebe esta reforma judicial o por lo menos no en los términos en los que está, quieren dialogar para poder lograr pues un cambio en la misma propuesta de reforma que se tiene. Y si se están cantando, no ha ido hasta ese momento violencia salvo el haber empujado la fuerza hasta vencerla pero bueno pues en cualquier momento ellos podrían terminar de entrar, son muchas personas contra muy pocas personas de resguardo son muchos manifestantes, muchos jóvenes, la gran mayoría de los trabajadores del Poder Judicial de diferentes circuitos y diferentes sustancias se quedaron afuera, está lloviendo muy fuerte entonces están afuera, están en sus carpas, están con paraguas, los jóvenes son los que están aquí a dentro Bien Marco, pues vemos que ya hay un manifestante con un tubo empezó a romper la puerta de madera también vimos hace unos instantes como otro de los manifestantes intentó con un cigarro y con un papel encendido activar los sistemas de agua en caso de incendio no lo logró y bueno pues ahí está el asunto de este hombre que está con un tubo intentando romper la puerta de madera de su lado izquierdo vea los elementos de seguridad conteniendo la puerta y bueno ya llegó otro manifestante con un extintor intentando romper la manija de la puerta parece ser que la puerta no solamente es de madera, tal vez es el forro por lo que pues es resistente no han logrado avanzar más más allá de esto que intentan es romper la parte del forro de madera vamos a regresar contigo Juan Pablo, te escuchamos Así es lo que podemos ver todavía en esta parte del patio del federalismo del Senado de la República es que ya el equipo de resguardo está haciéndose cargo de otros accesos de otras puertas donde puedan bajar estos opositores a la reforma al Poder Judicial y bueno nosotros no hemos tenido acceso a otras partes del Senado nos hemos tenido que mantener aquí como comentamos ya hace unos momentos ya empezó la lluvia estas pancartas empiezan a mojar pero lo más relevante de todos tantos es que empiezan a aparecer estos manifestantes de distintos accesos es decir, no únicamente están entrando por la parte de reforma sino también están bajando incluso por las escaleras que suben al segundo piso del Senado haciendo la pregunta pues por dónde pudieron haber entrado bien Juan Pablo ya logramos reestablecer la comunicación contigo Claudia que te encuentras al interior del Pleno nos dicen que están pasando a las mujeres al frente de esta manifestación las están acercando a la puerta que están tratando de derribar con este tubo también hay otra mujer que trae unas cadenas en las manos la intención nos dice es poder encadenarse dentro de los escaños pero no han logrado entrar sin embargo están tratando de meter a las mujeres al frente de esta manifestación en este momento la situación es tensa cabe decir que no ha habido por fortuna ninguna desgracia solo las personas que se cayeron por el extintor que se activó ellos están ahora recibiendo también una carga del extintor de adentro del salón de sesiones hacia afuera tratando de evitar que logren su cometido y penetren al salón de sesiones para que eviten pues ya la toma de este salón emblemático de sesiones de la cámara de senadores entonaron el himno nacional hace unos momentos y al mismo tiempo que lo entonaban pues estaban golpeando la puerta como hemos visto con estos tubos las mujeres están tratando de llegar al frente para poder ingresar si es que logran vencer al personal de resguardo que se encuentra del otro lado del salón de sesiones están lanzando de adentro hacia afuera espuma con el extintor y bueno pues los momentos son todavía más caóticos cada vez hay más gente aquí el espacio se reduce pero nadie está dispuesto a retirarse ellos gritan que hay una agresión por esta espuma que les están lanzando que acaba de sacar tanto solo esa espuma no se han lanzado gases no ha habido otro tipo de evento que pudiera detener a los manifestantes sin embargo bueno pues la situación es tensa la gente grita que son traidores y quieren que les abran la puerta mucha gente justamente está llegando todavía más se está acumulando aquí en la zona que de por sí es pequeña y que bueno pues también cabe destacar que aquí hay una cámara en el senado de la república una cámara de estas instalaciones en donde toda esta manifestación se está grabando desde el primer minuto y nosotros también estamos con presencia desde el primer minuto ellos insisten a que quieren pues dialogar con los senadores y que no se van a retirar hasta que logren entrar al salón de sesión exacto bien Claudia tenemos una toma cerrada pero bueno ya ahí vemos algunas imágenes de los curules los senadores ya se retiraron Claudia se retiraron del salón de sesiones pero no podemos saber no se nos ha informado no contestan ahora mismo los mensajes la situación es tensa no sabemos si ya mandaron a la mayoría de los senadores fuera de las instalaciones y todos se quedaron los integrantes de los órganos de gobierno encabezados por los morenistas Adán Augusto López y también por Gerardo Fernández Noroña sin embargo la sesión evidentemente no podrá continuar en estas condiciones y por la seguridad de los senadores se les evacuó de manera inmediata algunos gritos aquí de los manifestantes son particularmente en contra del senador panista Miguel Ángel bien Claudia pues ya logramos ver que abrieron un boquete en la puerta de madera y bueno pues se lanzan mutuamente chorros de espuma de los extintores tanto manifestantes como los elementos de seguridad con un tubo lograron hacer el agujero pero los elementos de seguridad lograron arrancárselos quitarlos y tomaron posesión de ellos los elementos de seguridad pero los manifestantes continúan continúan intentando ampliar este boquete que ve en su televisor del lado derecho para para lograr ingresar a la puerta Lupita tú te encuentras ahí del lado de los manifestantes adelante Lupita adelante te escuchamos este es el momento este es el momento que están ingresando manifestantes que estaban en el plantón trabajadores del poder judicial de la federación es el momento en que abren un boquete primero y después con toda su fuerza retiran una de las hojas de esta puerta del salón de sesiones del senado de la república nunca nunca había sucedido algo parecido que en una manifestación que al principio parecía pacífica se convirtiera después en desmanes no les permiten entrar ahí se dan unos empujones si hay algunos golpes entre estas personas que ingresan que intentan entrar al salón y los elementos de seguridad del senado que se vieron ya pues rebasados son tantos los manifestantes que difícilmente pudieron contener por más tiempo a esta gente que son más de primero 200 ahora son más de 400 personas aquí adentro algunos y otros más en las escalinadas estamos ingresando te interrumpo porque te interrumpo porque ahí en las imágenes que vemos hay una persona tirada y no se puede levantar y lo grave del asunto es que la gente al intentar ingresar al recinto ya hizo se hizo un cuello de botella ahí y se están aventando este elemento de protección civil del recinto pues intenta ayudar a levantar ya lo levantaron afortunadamente a este joven que parece semi inconsciente le repito estaba tirado ahí a la entrada lo estaban aplastando la gente que estaba ingresando al recinto por fortuna estos elementos de auxilio estos elementos de protección civil pues lo colocaron ahí en un curul parece que está inconsciente esperemos que no pase a mayores por fortuna no vimos que realmente fuera pisoteado lastimado pero bueno las condiciones son graves ahí en el recinto y lo que estamos viendo es ya lo colocaron esperemos que llegue ahí para médicos para atenderlo mientras vemos imágenes de los senadores en un costado del recinto pues viendo observando como ya literalmente se dio el portazo y ya los manifestantes se encuentran tomaron ya tomaron ya las instalaciones del senado de la república lupita te escuchamos está un elemento de protección civil atendiendo a este joven que está teniendo una crisis al parecer pues producto de de esta espuma y un golpe que recibió en el pecho aquí hay un elemento de protección civil que lo está atendiendo está el joven bien está en buenas manos ya ahora con un elemento de seguridad y de protección civil del senado de la república pero como ustedes pueden ver pues la cantidad de personas que lograron ingresar al salón de sesiones en una manifestación que primero fue pacífica y que después se convirtió en violenta ahora ustedes están viendo cómo llegaron hasta el salón de plenos hay senadores de los partidos de oposición que estoy viendo que están aquí sentados y algunos les están pidiendo que se tranquilice que no más violencia lo lograron nunca antes había ocurrido algo parecido de esta magnitud ahora lo están viendo ustedes santos vamos contigo juan pablo que nos tienes qué tal santos bueno nosotros ya estamos entrando tratando de entrar más bien acompañado de este grupo de manifestantes estamos en el pasillo que estábamos viendo hace unas imágenes y uno del ruido es mezclado entre los gritos y los tambores es muy fuerte y como pueden estar viendo pues ya empieza a entrar a este pleno a este salón de sesiones de la república la lluvia ya empezó a calmar también